La obesidad de menores de 5 años ha estado en escalada desde hace algunos años en las estadísticas nacionales. En el 2018 lo teníamos alrededor de un 5%, ahora se ha elevado y esto obedece a múltiples factores. Uno de los factores definitivamente es el tipo de alimentación que nuestros niños están recibiendo. Cada vez se cocina menos en casa, cada vez se adquieren alimentos preparados fuera de la casa y dichos alimentos no necesariamente reúnen las características de una alimentación balanceada. Nuestros niños también, a causa de la inseguridad, han dejado de ser niños activos y no hacen el ejercicio que hacíamos, por ejemplo, cuando yo era niña en esta ciudad de San Pedro Sula, que andábamos en bicicleta por toda la ciudad y no pasaba absolutamente nada. Y luego tenemos que en los espacios escolares tampoco se apoya proveyendo meriendas adecuadas. Los espacios escolares se caracterizan por vender alimentos terciarizados. ¿Cuáles son esos? Pues los que vienen en una botella o una bolsita. Entonces eso no es lo más saludable. También tenemos la obesidad que se da por la pobreza. En la pobreza la gente come lo que puede comprar y en nuestra región del norte una de las características es la famosa baleada. Entonces hay gente que solo puede pagar harina y manteca y eso es lo que come los tres tiempos. Y claro, no lo va a nutrir en una forma adecuada y vamos a promover una obesidad. Doctora, la obesidad no está decretada como una enfermedad y si se manejan estadísticas en los niños de casos de obesidad. Claro, la obesidad está definida por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome de gravedad. Y un problema de salud pública a nivel mundial y la obesidad infantil a nivel mundial y en Honduras se ha ido perfilando como un problema emergente sobre el cual tenemos que tener algún tipo de acción de salud pública que todavía no lo hemos visibilizado. Gracias. Gracias.